La página del fútbol Hoy en la página del fútbol vamos a hablar sobre los conjuntos más atractivos y vistosos De ver en esta nueva temporada 23-24 en la Premier League y en la Liga Española Empezamos con un equipo que maravilló a todo el mundo La pasada campaña, el Brighton & Houth Albion de Serbi Que consiguió por primera vez en su historia entrar en competiciones europeas Y junto al Manchester City y al Arsenal hizo el mejor fútbol de la Premier League Algunas estadísticas del conjunto de de Serbi Es el 60,5% de posesión media en toda la temporada Solo por detrás de Manchester City y Liverpool El 85,9% de acierto en el pase Solo por detrás del equipo de Guardiola que consigue el triplete 72 goles a favor Que habiendo quedado sexto es el cuarto por detrás de Manchester City y Arsenal y Liverpool Y líder en ambos aspectos de tiros y de tiros a puerta por partido Con 16,1 y 6,1 respectivamente Además, como añadido, cero arrojas para el equipo del italiano Que aparte de demostrar con el balón Demuestra que no es un equipo sucio y molesto para el espectador Aquí tenemos algunos de los datos de los resultados de la pasada campaña Como es el Brighton contra el Big Six Sí que es verdad que Tottenham y Chelsea el año pasado Incluso Liverpool estuvieron a un bajo nivel Pero, viendo por ejemplo el Arsenal Que fue la gran sorpresa de la Premier League Perdió con el Brighton 0-3 en el Emirates Y fue apeado por el equipo de De Servi en la Carabao Cup También en el Emirates Aparte, ha ganado en Old Trafford Ha empatado en Anfield O ha ganado en Stamford Ridge Sacando 10 puntos en casa, 10 fuera En total 20 puntos contra el Big Six Para reforzar esta plantilla europea Ha llegado Joao Pedro, delantero del Watford Por 34 millones, una gran inversión Berbruggen, portero joven del Anderlecht Por 20 millones Igor, defensa central de la Fiorentina Y libres han llegado Dahut y Milner para reforzar el medio Para dar experiencia Y como vuelta de cesión Y un aspecto importante y prometedor para el Brighton A Dingra, extremo del Unión San Gilua Que estaba cedido en el Unión San Gilua Ha vuelto al Brighton y ya ha marcado su primer gol Con el equipo de De Servi Las bajas Bastante significativas Sobre todo dos de ellas McAllister, medio centro del Liverpool Que se ha ido al Liverpool por 42 millones Que tal y como está el mercado Ha salido barato Robert Sánchez, portero Que se ha ido al Chelsea por 23 millones Estaba ya siendo suplente Ya le había quitado la titula de Stil Ha llegado Berbruggen No es una baja importante Al igual que Undaz Que se marcha cedido a Sturgar Pero la que también es importante Es Levy Colwell Defensa central Casi casi indiscutible La pasada temporada Que vuelve Después de su cesión en el Brighton Al Chelsea Y será importante Seguro En el equipo de Mauricio Pochettino Las claves del Brighton Para esta nueva temporada Van a ser La improbable continuidad De Moisés Caicedo Ya que el ecuatoriano Está a punto a punto De salir La polivalencia De muchos de sus jugadores Que fue muy importante En la pasada campaña Y lo va a ser este año Porque es algo Que le encanta Al italiano Y que muchos jugadores Como por ejemplo James Milner Puedan jugar En muchas posiciones La salida Y el trato de balón Inconfundible del Brighton Y la llegada Al campo rival Con muchos jugadores Como vamos a ver A continuación Aquí vemos En varios partidos De la pasada campaña Como Incluso en Stanford Beach O en el Emirates El Brighton Atacaba con mucho Mucho peligro Y con mucha gente Incluso llegando A tener 7 o 8 jugadores En área rival Con la llegada También de Los laterales Como Pervis Estupiñan Aquí vemos Algunos vídeos De su salida Y su tuque de balón Desde atrás Con los centrales Incluso con el portero Antes con Robo Sánchez Y luego con Steele Y con mucho movimiento De McAllister De Moisés Caicedo De Mitoma De Solimarch Que maravilló A todos En la Premier League Y bueno Por último Habrá que hablar De Moisés Caicedo Jugador que Lo más seguro A día 13 de agosto Todavía No ha salido De Brighton Pero que tiene ofertas Por encima De los 130 millones De euros De Liverpool El jugador de Chelsea Y el jugador ecuatoriano Quiere recalar En el equipo De Mauricio Pocherino Así que es cuestión De días O incluso horas Que se hagan Pasando A la liga española Un equipo Muy parecido Pero que no ha conseguido Tanto como lo ha hecho El Brighton Es el Girona Es el conjunto De Mitchell El equipo Catalán Que ha desplegado Un fútbol Muy atractivo Muy divertido Y muy valiente Con Jugadores jóvenes Y Con muy Buen trato De balón Algunas estadísticas De la pasada campaña Son el 83,4% De acerto en el pase El quinto de la liga 58 goles a favor El quinto de la liga también Y para que haberse quedado Fuera de Europa Está muy bien Pero el problema Viene con los 55 goles En contra Que es el quinto equipo Más goleado de la liga Con 26 años De media en la plantilla Siendo la cuarta más joven Con tres rojas Siendo el segundo equipo Empatado con el Madrid Solo por detrás De la Real Sociedad Con menos rojas De la liga Unos expected goals De más 4,6 Marcó casi 5 goles Más desesperados Y un problema importante Que Por culpa O Por atreverse demasiado Ha provocado 20 errores Que han llevado A un disparo A una ocasión Del rival Que es el segundo equipo De la liga Que más errores Ha cometido De este tipo Como antes Son el Brighton Ahora con el Girona Los enfrentamientos Contra los tres primeros No han sido igual Que ha sido el Brighton En este caso Con el Real Madrid Sí que ha ido bien 4 de 6 puntos Conchichados Empatando en el Bernabéu Y con el póker De Tati Castellanos Ganando 4-2 En Montilivi Contra el Barcelona Empató en el Camp Nou Y estuvo a punto También El Tati Castellanos De darle los tres puntos En su visita Al Feudo Balagorana Y el Atlético Madrid No ha conseguido Rascar ni un punto Eso sí Víctor de Sanchez Pijuán Y San Mames Los campos siempre Complicados Los fichajes Dobrik Delantero Del Dini Pro Ucraniano Delantero Grande Alto y fuerte Por casi 8 millones Que es la Compra más cara Del equipo Catalán Y Ángel Herrera Que vuelve Tua sucesión Y ya Traspasado Por parte de Manchester City Por 5 millones Daily Blink Que lleva Libre Del Bayern de Muniz A dar experiencia A la defensa Y cedidos Dos talentos Como son Pablo Torre y Sabio Uno del FC Barcelona Otro del Trolles Que veremos Que pueden dar El equipo de Michel Las bajas Muy significativas Estas tres Oriel Romeu Que se marcha Al FC Barcelona Riquelme Que vuelve De la sesión Al Atlético Madrid Y Tatic Estellanos Que estaba cedido Volvió al New York City Y le ha fichado La Lazio Para jugar Champions League Y la Serie Las claves del Girona Son muchas Por ejemplo La baja del Romeu Que ahora hablaremos De ella La propuesta Ofensiva De Michel Con la presión En campo rival Con su trato De balón Y con la apuesta Por jugadores De calidad Y como hemos dicho Antes De jóvenes Talentos La duplo Oclaniana Que la van a formar Sigankov Y Dubnik Y la posición Nueva De Miguel Gutiérrez Que ahora también La veremos Primer paso Oriel Romeu Jugador indiscutible En el esquema De Michel La temporada pasada Se marcha Habla con Sigankov El fallo De Nianzou Y el gol Posterior De Jangel Herrera Y por último La posición De Miguel Gutiérrez Que ya vimos En el Real Arena Como se coloca Prácticamente Como interior Como veíamos Por ejemplo Con el Arsenal A Sinchenko Con el City A Cancelo Utilizándolo Mucho por dentro Y dejando La banda Para jugadores Más ofensivos Veremos Si esto Aparte De darle Cosas buenas Le puede dar Cosas malas Porque ya lo vimos En el Real Arena Que en el gol Del cubo Remató el Nipol Muy fácil Porque Miguel Gutiérrez Claro En la salida De balón Estaba fuera De posición Y en el En el Contraataque No pudieron Defender Lo suficiente Ataque Cubo Bueno Ahora vamos a ver Dos equipos Que tienen Algo en común Como son el Rayo Vallecano Y el Bournemouth Un equipo de la Liga Otro equipo de Premier League ¿Qué tienen en común? Pues claro Andoni Iraola Andoni Iraola Entrenador Que ha estado Tres temporadas En el Rayo Vallecano Que ha hecho Unos números Espectaculares Y El Bournemouth Ha apostado fuerte Por él Y va a entrenar En Premier League Vemos El pasado Y el presente Andoni Iraola El pasado Rayo Vallecano El presente El Bournemouth En el pasado En la Liga 13 con 4 tiros Por partidos Por partidos Del Rayo Vallecano Al quinto En la Liga El primero En la Liga Con pases interceptados Y el segundo Con recuperaciones Solo por detrás Del Athletic Club Unos aspectos Dos de menos De menos 2 con 9 Marcó casi 3 goles Menos de los esperados Creaba muchas ocasiones Pero también le faltaba Un 9 Más de referencia Y que metiese 10-15 goles Y además De estas Temporadas En primera Consiguió el ascenso La 2020-2021 Cuando No se esperaba mucho Al Rayo Entró Como sexto En el playoff Y ascendió En estas dos temporadas Ha estado más cerca De posiciones europeas Que el descenso Llegando a estar Solo A solo 4 puntos De Conference League En esta última temporada 2022-2023 Esta campaña En Vallecas Ha conseguido Victorias importantes Contra el Real Madrid O Barcelona Cosa que ya La anterior campaña La 21-22 Consiguió en el Camp Nou Y también en Vallecas Ganó los dos partidos Al equipo de Xavi Hernández Vamos a ver Las altas Del Rayo Vallecano Que han sido importantes Por las bajas Que han tenido Lateral izquierdo Pachaspino del Cádiz Que llega libre Aridane También defensa central De Osasuna Que también llega libre Kike Pérez Cedido por el Real Valladolid Para reforzar el medio Y Enteka Como Como pieza A lo mejor importante Vuelve de cesión Del Elche Que ya ha marcado Un gol En la primera jornada Y estas son Más o menos Las altas Importantes Las bajas Destacables Estas cuatro Fran García Lateral izquierdo Indiscutible Para ir a ola Se marcha al Real Madrid Catena Y Comesaña Se marchan libres Importantísimo La defensa Catena Se marcha a Osasuna Comesaña Importantísimo En el medio En el medio Se marcha al Villarreal Con Kike Setién Otra baja importante Es Sergio Camello Que vuelve de cesión Al Atlético de Madrid Y veremos Como se adapta El Rayo A estas cuatro Ibaicano a estas cuatro Importantes bajas Pasando al Bormuz Fuerte inversión Como lo hacen Todos los equipos De la Premier League Con Ahmed Traoré 25 millones Procedente de Sassuelo Alex Scott Bristol City Por 23 millones Kerkes Lateral izquierdo Del AZ Almark Por 18 millones Justin Kluiver Que tras Estar cedido En el Valencia Viene procedente De la Roma Por 11 millones Max Arons Para reforzar El lateral derecho Por occidente del Norwich Y Radu Portero de Inter de Milán Que llega cedido Para ser el sustituto De Neto Para estar En el banquillo Y para mejor Pues Quien sabe Pelearle El puesto Al portero brasileño Las bajas del Bormuz Casi ninguna significativa Pearson se marcha al Stoke Stacey se marcha Al Norwich Esta es la más importante Que es Lerma Que se marcha libre Al Crystal Palace Un jugador importante En el medio Y Viña Que la lateral izquierdo Que vuelve de la cesión A la Roma Las claves en el Rayo Vaticano Son la llegada De Francisco al banquillo Veremos si Con una nueva O con la misma propuesta Que ofrecía Andoniraola Siendo importante Esa presión En campo rival Que veremos Si la sigue haciendo El posible regreso De camello Que veremos Si se Consigue o no Y las bajas Que son importantes Como hemos dicho Antes Y vamos a hablar Más ahora Francisco Es un entrenador Que ya tiene experiencia En primera y en segunda Con Almería Elche Entre otros Y que veremos Si consigue Seguir Subiendo al Rayo Y con la proyección Que consiguió Andoni Y la ola Sergio Camillo En este caso Volvió a Atlético Madrid El Cádiz Quiso apostar mucho Por él Pero Camillo Solo quiere Volver al Rayo Vaticano Veremos si Hoy a 13 de agosto No No hay nada Confirmado Veremos si En los próximos días Puede Volver A Vallecas En las bajas Como hemos dicho Muy importantes Fran García Santico Mesaña Y Catena Tres jugadores Indiscutibles Para Andoni Iraola Y que Dentro de lo malo Han sido Bien Reforzados Y bien Sustituidos Por Pachaspino Aridane Sobre todo Que llegan libres Para reforzar El lateral izquierdo Y la defensa central Y Quique Pérez Que llega cedido Del Valladolid Veremos si Siguen apostando Por más gente En el medio Y yendo al mercado A por más Jugadores Las claves Del Bormuz Pues la apuesta Por Iraola Veremos Esa presión En campo rival Eso estamos seguros Del Bormuz Como lo vimos En el radio baicano Muchos refuerzos En defensa Sobre todo Y veremos Los cambios Tácticos Que puede hacer Tanto en formaciones Como en Las posiciones De todos los jugadores En el Bormuz Las altas Ya hemos dicho Jugadores Prometedores Y que pueden dar Mucho al Equipo de Iraola Como son Max Arons Para reforzar Ese lateral Derecho Que necesitaban Alex Scott Y Ahmed Traoré Para el medio Para dar Creatividad Y Justin Kluiver Que es de lo poco Salvable De la pasada Campaña En el Valencia Y ahora Llegamos a una leyenda De Manchester City Y actual entrenador Del Barley De la Premier League Como es Vincent Kompany Un equipo El Barley Que ha hecho Números increíbles En Champions League En Champions League Como vemos Ahora 87 goles A favor 64,6% De posesión De media 35 goles En contra Y 101 puntos Siendo líder En todos estos datos En Champions League Siendo el equipo Más goleador Y el menos goleado Un equipo Que veremos Cómo se adapta A la Premier League Al igual Que a ver Cómo se adapta A la Liga El Equipo De García Pimienta La Unión Deportiva Las Palmas Que tras varios años En segunda Consigue regresar A la élite Del fútbol español Veremos también Con un fútbol Atractivo Con un fútbol Asociativo Y siendo La pasada de campaña El mejor visitante De segunda Con 36 de 63 puntos Conseguidos Y siendo el equipo Menos goleado Con 29 goles En contra Esto habla bien De las Palmas Tras ser Un equipo Muy regular Las últimas campañas Y además Siendo La segunda división Española Una liga Donde Se puede ganar En cualquier lado Y se puede perder En cualquier lado Las altas del Barley Muchísimas Veremos Cómo se adaptan Abdowni Delantero Del Basilea James Trafford Portero Del Manchester City Tras un gran Un gran europeo Sub-21 Bayer Que vuelve Tras la cesión Del año pasado Y llega Esta vez Traspasado Procedente Del Gladbach Sander Verge Del Sheffield United Ya con experiencia En Premier Que descendió Que descendió Y volvió a ascender Con el Sheffield United Si también debilitan A un rival directo Como puede ser El equipo De Sheffield Odobert Ousea Oafemi Coleoso Jugador Del Real Club Deportivo Español Joven Y que ya ha marcado Algún que otro gol En primera división Nathan Redmond Para dar Experiencia Procedente del Besiktas Llega libre Y Brun Larsen Otro extremo Procedente del fútbol alemán Que llega Cedido Las bajas Las Salidas más importantes Son las de Ian Madsen Y Nazantela Dos jugadores importantes Para Vincent Kompany Al pasar campaña No así Verge Que vuelve La cesión De Manchester United Y se vuelve A ir cedido Al Hohenheim Y Ashley Barnes Que ya termina Su ciclo En el Barley Y se marcha Libre Al Norwich Como habíamos dicho Ian Madsen Lateral izquierdo Que vuelve Al Chelsea Indiscutible Para Vincent Kompany La pasada campaña Y Nazantela El mejor O de los mejores Jugadores De la pasada Temporada En Championship Que vuelve Al Southampton Las altas De la Unión Deportiva Las Palmas En cambio Al Barley No son Muy prometedoras Ni Con Mucha inversión Han reforzado Ciertas parcelas Como Mika Marmo En la defensa central Aaron Skandel En la portería Sin Graven Que da experiencia Lateral izquierdo Con su paso Por la Bundesliga Incluso por competiciones europeas Muniel Jaladí Que tras su paso Por Barcelona Sevilla Alavés Getafe Llega libre Javi Muñoz El centrocampista De Leibar Y Cristian Herrera Delantero Del Ibiza Que llegan libres También Y Julián Araujo Lateral derecho Del FC Barcelona Que llega cedido Las bajas Ninguna importante A no ser La de Loren El delantero Del Real Betis Que vuelve A Sevilla Tras la cesión En la En las palmas Y Captum Andone Y Signe Que se marchan Libres Así como Bajas importantes Dentro de lo que Dentro de lo que hay Las claves Del Barley En esta Nueva temporada 23-24 Van a ser El fútbol De Possession And Company Que Va a seguir Haciéndolo Tras Cambiar El estilo Del Barley En los últimos años Con Sondage La adaptación Será importante A la Premier League De tanto Dos jugadores Como Del estilo De juego De Vincent Company Y como hemos dicho Todos los fichajes Que ha hecho Como son Abdowni Sander Verge Y Jugadores También Prometedores Como son Goleoso Y James Trafford De la portería Tras un gran Europeo Sub-21 Donde paró Un penalti A Bellruz En el último minuto Para darle El campeonato A su selección En cambio En las palmas Pasa lo mismo Pasa lo mismo El fútbol De García Pimienta Un Un juego Atractivo Y un fútbol De Possession Necesita Una adaptación A la liga Veremos Cómo se adaptan Tanto Su estilo Como los jugadores Y la necesidad De refuerzos Es importante En el equipo De Gran Canaria Porque las altas Más significativas Son Munir y Singraven Queda más experiencia Pero necesitan Reforzar Muchas parcelas Del campo La página La página del fútbol Te asciende El fútbol Que te gusta De la página del fútbol De la página del fútbol De la página del fútbol De la página del fútbol